...grasas de los trabajos que se están ejecutando en el Cerro de la Trinidad de este municipio. Daniela Maragallanes, concejal de Mago Diseño, Iragorri, desayó que además de solicitar la paralización de los trabajos que se ejecutan en el Cerro de la Trinidad, se dirigirán hasta la Fiscalía del Estado de Aragua a fin de constituir la denuncia de manera formal con el fin de recibir respuesta a su situación. Desde la semana pasada nosotros estuvimos viendo cómo de manera violenta y rabia que están haciendo trabajos y nosotros estamos en consonancia con el artículo 99 de la Constitución Nacional de Venezuela, donde el patrimonio cultural del Estado es protegido por la Nación. Y en cuanto al artículo 9, la Ley de Protección de Patrimonio Cultural nos obliga como ciudadanos a la exigencia en este momento de la protección de nuestro patrimonio, ya que el Cerro de la Trinidad forma parte del patrimonio cultural de Mago Diseño. Mira, cuando no paralizan los trabajos, nosotros estamos perdiendo parte de nuestro patrimonio, que aparte de eso, está afectando también otro patrimonio cultural que está detrás del Cerro, como es la Cierta de la Trinidad, porque nosotros estamos en la obligación, como ciudadanos, de hacer esta denuncia de la Fiscalía y exigimos la inclincia inmediata de la Fiscalía en materia del patrimonio cultural. Por su parte, María Carolina Sala, habitante de Mago Viceno, Viragordi, el señor que el Cerro de la Trinidad representa parte de las evidencias de los Mago Vicentes, por lo que está en cuenta de los trabajos que allí se están realizando. Sí, el trigo representa un ícono. Esa es parte de nuestra identidad, tanto como el torreón. Y si quieren graficarlo, pregúntenle a cualquier citadero en Caracas, ¿qué pasaría si le quitan el calvario? Bueno, nosotros sentimos lo mismo, que ellos quieren que se fueran calvario a nosotros acá por nuestro cerro y por nuestro ícono simbólico, porque no es una identidad. Realmente, María Viceno, le da la bienvenida a todos los que hay que quiera venir a vivir, pero de manera sustentable y de manera armónica, respetando lo que somos, adquiriendo lo que nosotros tenemos para darle. Precisamos que se quedaran firmes en sus exigencias, alzando su nombre hasta ser tenidamente escuchados y logran paralizar los trabajos que actualmente se realizan en el Cielo de Atribuidad en Vario Diseño y Agosto. Nos acalta la gente informativa TVS.